Noticentro 1, CMI Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1, CMI Las autoridades en Bogotá investigan un violento intento de hurto que habría ocurrido esta mañana en el sur de Bogotá Nicolás Romero, muy buenas tardes, ¿qué se sabe de este caso? Hola Luisa, muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia Algunos de nuestros televidentes que nos hicieron llegar este video que van a ver ustedes a continuación en sus pantallas Aseguran que ocurrió en el sector de Villamayor y el barrio inglés, el sur de la capital del país En el se observa como unos presuntos delincuentes tratan de despojar de la motocicleta a un ciudadano que iba transitando Aseguran las personas que nos hacen llegar este video que ocurrió a eso de las 6 de la mañana del día de hoy A esta hora también la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad Están trabajando para determinar exactamente el sitio donde ocurrieron estos hechos y qué pasó con estos presuntos delincuentes Es que al tratar de huir, los ciudadanos, los vecinos de este sector tratan de apoyar a la persona que iba a ser víctima de hurto Y le quitan la motocicleta a estos delincuentes, una de las motocicletas, eran dos motocicletas Y lo que hacen estas personas después de amenazar con lo que parece ser un arma de fuego a varias de las personas que están allí Es tratar de huir los cuatro en una sola motocicleta, uno de ellos se sube en la parte trasera colgándose prácticamente de otro de sus cómplices Y el otro en la parte delantera de la motocicleta, arrancan y al momento de emprender la huida también parece ser que los vecinos los alcanzan a tumbar De esta motocicleta y a tratar de controlar a estos delincuentes Estamos muy atentos, ya la policía metropolitana de Bogotá está adelantando las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió Porque también se escucharon varios disparos allí en este video que como les decimos los vecinos de este sector de Villa Mayor y el Barrio Inglés Nos aseguran que ocurrió hoy a las seis de la mañana, a las nueve de la noche en nuestra emisión central estaremos ampliando por supuesto esta información Por lo pronto cambiamos de tema porque recordemos que el día de ayer la alcaldía de Bogotá y los taxistas llegaron a un acuerdo para levantar ese paro que había orquestado el gremio amarillo aquí en la capital de la república El principal acuerdo al que llegaron fue redoblar esos controles de tránsito en contra de los vehículos particulares que prestan servicio de transporte público precisamente tanto en motos como en carros particulares Pues desde el gremio de motociclistas y desde el gremio de los vehículos que trabajan con la aplicación en carros particulares levantaron también su voz de protesta y se rumora que puede haber otro paro aquí en la capital del país Pues a esto y referente a este tema se refirió el alcalde mayor de Bogotá en las últimas horas, escuchemos al mandatario El gobierno distrital nunca va a negociar o no va a entrar en un tipo de diálogo con ningún actor de ningún tipo en medio de una situación de vías de hecho, nunca Nunca lo vamos a hacer Ahora, ellos levantaron el paro, entramos en diálogo para atender las inquietudes que tienen Es un sector del gremio de los taxis, no son todos pero es un sector y nosotros nos hemos dedicado este año a tener diálogo con diferentes actores Ha habido varias mesas y lo vamos a seguir haciendo ¿Qué obligación tenemos como administración distrital y como autoridades locales a cumplir la ley? Cambiamos de tema porque el distrito ya tiene listo todo el operativo y la manera en la que va a atender las posibles emergencias que se presenten en la capital del país debido a la temporada de lluvias que se avecina Según el alcalde mayor de Bogotá se tienen destinados más de 55 mil millones de pesos para esta atención pero puede ser mucho más dinero Incluso también le hace el llamado al gobierno nacional para tratar de traer fondos aquí a la capital del país porque se avecina una temporada de lluvias bastante fuerte según las autoridades distritales El principal llamado a toda la ciudadanía es tratar de no arrojar basura a las calles ya que después de los operativos realizados por Aguas Bogotá y el acueducto de la ciudad se han sacado miles de toneladas de basura del alcantarillado que lo tapona y por supuesto genera las emergencias que se han presentado en temporadas de lluvias anteriores Escuchemos nuevamente al alcalde de Bogotá Se han hecho ya reubicaciones por riesgo de personas que están en riesgo cerca de 174 personas o familias En el caso preventivo más de 270 también han sido trasladadas y parte del esfuerzo que tendrá el distrito será precisamente prepararnos para que en caso de la identificación de esos riesgos de zonas que están en riesgo por remoción en masa por ejemplo puedan eventualmente recibir una atención y ser reubicados en caso de necesidad Es por lo pronto la información que emitimos desde el occidente de Bogotá desde donde me despido Nicolás Romero Noti Centro 1 CMI Nicolás muchas gracias Y las autoridades hallaron muerta a una pareja en el barrio Belén de Medellín Al parecer ambas personas tenían heridas con armas de fuego Hernán Muñoz tiene los detalles Hernán buenas tardes Hola Luisa ocurrió en el barrio Belén La Gloria en el occidente de la capital de Antioquia estas dos personas fueron halladas en aparente estado de descomposición Las autoridades le confirmaron a Noti Centro 1 CMI que un intenso olor fue clave en esta investigación En esta vivienda ubicada en el barrio Belén La Gloria de Medellín un intenso olor generó sospecha entre los vecinos de los apartamentos aledaños Uno de ellos relató que alertaron al dueño de la propiedad Cuando llamamos al hermano mío que es el dueño del apartamento Y le dijimos que había un olor muy extraño ahí que el que vivía ahí no se veía desde el domingo Que de pronto es que estaban ahí y si vino Como nosotros tenemos llaves de ahí pues él tenía las llaves, abrió y ahí lo vio Dijo que al abrir la puerta fueron hallados los cuerpos de un hombre y una mujer al parecer con impactos de arma de fuego La mujer aún no ha sido identificada y el hombre quien arrendó el inmueble hace varios meses tenía 54 años Dentro de una habitación encuentran dos cuerpos sin vida, sexo masculino y femenino Donde al parecer presentan varios impactos de arma de fuego De igual forma dentro de la misma hayan un arma de fuego tipo revolver Los cuerpos permanecen en medicina legal y en las próximas horas se conocería con detalle las causas de ambas muertes Y cambiamos de tema porque un suboficial del ejército fue asesinado En la vereda Corinto del municipio de Pueblo Rico en Antioquia Se trata del cabo primero Johnny Vidal Quien según las autoridades fue atacado por la subestructura suroeste antioqueño del clan del Golfo A través de un comunicado la séptima división del ejército rechazó el crimen Y las autoridades a esta hora tratan de ubicar su arma de dotación que fue hurtada en el momento del crimen Y seguimos en directo desde la capital de Antioquia porque a esta hora en el museo Casa de la Memoria Ubicado en la Comuna 10 en el centro de Medellín Se adelanta una audiencia precisamente de seguimiento a las medidas cautelares adoptadas Para proteger el derecho de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas En la recordada escombrera de la Comuna 13 de Medellín Participa la magistratura también con María del Pilar Valencia, Gustavo Salazar, Alejandro Ramelli Y escuchamos esta mañana a las víctimas Hubo reclamos por las circunstancias que se han presentado en los últimos años Ellos aducen que hay retrasos, hay obstáculos Y hoy esperan por fin una fecha definitiva para que inicie la intervención de los polígonos En esta zona del occidente de la ciudad, escuchemos Nosotros hemos acompañado este proceso, hemos participado y hemos visto los avances Lo que esperamos es hoy que nos den la fecha de inicio de la intervención forense Si bien la Justicia Especial para la Paz Reitera en todas sus audiencias No lo aplica No lo aplica porque no permite realmente que las víctimas expresen lo que quieran expresar De la forma que lo quieran expresar Para ser escuchadas realmente lo que quieren hacer Y sigue la controversia en Antioquia por la caravana de las disidencias de las FARC Que fue sorprendida en el municipio de Santo Domingo en Antioquia Hace pocos minutos el gobernador Andrés Julián Rendón a través de su cuenta de X Confirmó lo siguiente He sido informado que Diana Carolina Rey Rodríguez alias Erika Del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC Que hacía parte de la caravana que fue detenida en Antioquia por el ejército de Colombia Fue dejada en libertad esta madrugada Mucho que explicar La mujer que fue capturada en flagrancia por porte de munición Se confirma además que fue legalizada la captura de alias Firu Recordemos que es señalado por las autoridades como el máximo cabecilla Del frente 36 de las FARC Y quien según información de inteligencia Reclutó hace un año a un menor de 17 años que viajaba en la caravana Y que a esta hora de la tarde se encuentra en poder del ICBF Además se legalizó la captura de alias Oliver y alias María Y quedaron en libertad alias Urias y alias Ramiro Cabecilla del frente 18 de las FARC Noticentro 1 CMI cubrió la que hasta el momento es la única audiencia pública Donde nos han permitido el ingreso Y donde se legalizó la captura de alias Boyaco Un hombre a quien la fiscalía le imputó 5 delitos Escuchemos De manera tal que entonces estas son las determinaciones del despacho Legalizando la captura del señor Diego Armando Vargas de Cancún Y legalizando las incautaciones partidamente por poner los términos que ya he indicado Estas decisiones del despacho entonces contra las cuales se han permitido el ordenamiento de reformas Por lo pronto esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde Desde la capital de Antioquia Y Hernán Muñoz Noticentro 1 CMI Hernán muchísimas gracias Seguimos muy pendientes de estas informaciones Desde la capital de Antioquia Ahora nos vamos a Cartagena Porque allí un menor de 16 años murió durante un enfrentamiento entre pandillas Esto sucedió en el barrio Olaya Herrera Tatiana Rodríguez tiene todos los detalles de este lamentable hecho En el que murió este menor de edad Reiteramos En una riña en medio de pandillas en el barrio Olaya Herrera en Cartagena Tatiana adelante con los detalles Luisa, televidentes, muy buenas tardes Bastante preocupante esta situación que ha ocurrido en las últimas horas En la capital de Bolívar Y esto por el aumento que ha venido registrando la ciudad En cuanto al enfrentamiento de pandillas El hecho quedó registrado en un video grabado por la comunidad Donde se ve que los jóvenes no solamente utilizan piedras y armas blancas como machetes Sino también armas de fuego En este hecho un menor de 16 años fue asesinado Otro momento muestra el momento en el que es montado en una motocicleta Y llevado hasta un centro asistencial en donde desafortunadamente pierde la vida Y en otras noticias les cuento Una buena noticia para el departamento de Bolívar Y es que inició el tema de arreglos de vivienda Esto con una inversión de más de 1300 millones de pesos por parte de la gobernación Inició el programa de mejoramiento de viviendas Liderado por la gobernación de Bolívar Y los habitantes del barrio La Candelaria en el municipio de San Cristóbal Serán los primeros beneficiarios de la iniciativa que busca cambiar la calidad de vida de miles de familias 31 viviendas nuevas Hoy firmamos el acta de inicio de este proyecto Que va a transformar la vida de 31 familias de San Cristóbal 31 familias que estaban sobreviviendo en condiciones inhumanas Los trabajos ya iniciaron con recursos propios de la administración departamental Y el proyecto será entregado en diciembre de este año Los módulos habitacionales serán construidos en cemento Y contarán con sala, comedor, cocina y baño Con una inversión cercana a los 1300 millones de pesos Ha señalado la gobernación que este importante proyecto se ejecutará durante los próximos tres años Y la idea es llegar a miles de familias bolivarenses beneficiarias Con esta me despido desde Cartagena Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CM Feliz tarde El presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el exmandatario Donald Trump Hablaron por primera vez desde que Biden se retiró de la carrera por la reelección Ambos mandatarios dieron sus opiniones sobre la precandidata demócrata Kamala Harris Dos discursos distintos y una línea en común Kamala Harris El presidente estadounidense Joe Biden y el candidato republicano Donald Trump Hablaron a la nación por primera vez desde que Kamala es la precandidata presidencial Biden en un video desde la Casa Blanca Trump en un evento de campaña desde Carolina del Norte El mandatario de 81 años explicó por qué decidió retirarse de la contienda electoral Tras la presión de su partido y aprovechó para emprender indirectamente a Trump Biden también reiteró su respaldo a Kamala Harris Para la nominación demócrata para los presidenciales de noviembre Una elección disputada que ahora marca los nuevos ataques de Trump A pesar de que Harris ya cuenta con los delegados suficientes para la nominación Su candidatura no se definirá hasta la convención demócrata en agosto Y a tres días de las elecciones presidenciales en Venezuela La oposición confirmó que los testigos para los comicios de este domingo Fueron acreditados en su totalidad Tras obstáculos impuestos por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela La Plataforma Unitaria Democrática El principal bloque opositor del país Aseguró que sus testigos para los comicios presidenciales de este domingo Fueron acreditados en su totalidad Fueron acreditados en su totalidad Y hoy nuestros testigos tendrán sus credenciales Para que puedan estar presentes en el momento de instalación de las mesas este viernes Por lo que se espera que con estos testigos Hayan unos comicios libres de fraude electoral Por otra parte el Tribunal Superior Electoral de Brasil Canceló el envío de observadores electorales Para las elecciones presidenciales del 28 de julio En represalia por las declaraciones del presidente Nicolás Maduro Sobre el sistema de votación brasileño Entre tanto Maduro aseguró que su victoria en las elecciones del domingo En las que buscará un tercer mandato por seis años más Asombrará al mundo entero Ya que se tratará según él de un triunfo contundente En medio de una operación militar El ejército israelí confirmó que recuperó los cuerpos de cinco rehenes En la ciudad de Kanyunis En el sur de Gaza Que habían sido secuestrados por militantes de Hamas El 7 de octubre Las fuerzas armadas señalaron que los cuerpos recuperados Corresponden a cuatro soldados Y a una mujer de 56 años En medio de este hecho Los representantes de las familias de rehenes israelíes En la franja de Gaza Han vuelto a pedir un acuerdo Que permita liberar a sus seres queridos Canadá reporta un incendio forestal Que está fuera de control Las autoridades tuvieron que evacuar La localidad turística de Jasper Luego de que las llamas Empezaran a consumir varios edificios De la población Que está situada en las montañas rocosas del país Las altas temperaturas en el centro de Marruecos Cobraron la vida de 21 personas Según indicó la autoridad sanitaria regional La mayoría de los fallecidos Son personas ancianas O que padecían enfermedades crónicas La dirección general de meteorología Había anunciado que varias localidades Sufrirían durante la semana Una fuerte ola de calor Con temperaturas de hasta 48 grados Celsius Y en Alemania Una protesta climática En el aeropuerto de Frankfurt Provocó un bloqueo temporal En varios vuelos El aeropuerto más transitado del país Canceló más de 150 vuelos Después de que activistas climáticos Hicieran un esfuerzo coordinado Para interferir con el tráfico aéreo En toda Europa Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI Y al regresar Espero Avanza audiencia de imputación de cargos A Olmedo López y Sneider Pinilla Por escándalo de corrupción En gestión del riesgo Ya volvemos Y no cesan las manifestaciones Por parte de La Minga en Cali Exigen a la administración municipal Territorios y predios Para sus viviendas Valentina Villega Nos amplía la información Valentina, buenas tardes Buenas tardes Luisa Para usted y para todos Nuestros televidentes Pues como usted lo indica Comunidades de La Minga Cali Continúan bloqueando Algunas vías del norte de la ciudad Piden ser escuchados Por el alcalde Alejandro Eder Los reclamos de La Minga Estarían relacionados Con la entrega de tierras Adelantada durante un acto público En el Consejo Distrital de la ciudad Durante el cual fue firmado Un acuerdo de voluntades Entre la organización La Sociedad de Activos Especiales Y la Agencia Nacional de Tierras Para la adjudicación de predios En el Valle del Cauca El pasado mes de febrero Muchos de ellos están viviendo De arriendo Después de haber sido desalojados Forzosamente por el distrito Son personas que han Han estado en asentamientos O están en asentamientos Productos de desplazamiento Forzado por la violencia Necesitamos un banco de tierras Aquí en la ciudad de Cali Para las familias más pobres No para las familias Que pueden pagar el sistema financiero No para las familias Que tienen en el sur En las últimas horas Un grupo de funcionarios De la alcaldía de Santiago de Cali Encabezado por el secretario De gobierno Hicieron presencia En el sector de Versalles Para dialogar con los manifestantes Y escuchar sus necesidades Primero que todo Les pedimos Garantizar los derechos De toda la ciudadanía Permitir especialmente No afectar los derechos De los pacientes Que están en esos centros De salud Alrededor de la zona En cuestión Y segundo Teniendo en cuenta Que hay peticiones Que están en cabeza Del gobierno nacional Del gobierno departamental Y del gobierno distrital Los invitamos A una mesa de trabajo El próximo 20 de agosto A las 2 de la tarde En el centro cultural de Cali Ante la negativa De los asistentes Y la imposibilidad De adelantar mesas técnicas Con el acompañamiento De las autoridades competentes La administración distrital Suspendió este espacio De diálogo Y anunció La necesidad De caracterizar Cada una de las personas Que se encuentran En el sector Con el fin De validar Su condición De vulnerabilidad Cabe resaltar Que los manifestantes Se encuentran bloqueando Las vías De un sector principal Donde están ubicados Varios centros Hospitalarios Y oficinas Impidiendo El paso De ciudadanos Algunos servicios De salud Y en otra información A esta hora Se adelanta Otro plantón En la capital Del Valle del Cauca En esta ocasión A cargo de la fundación Movimiento por la salud Quienes a través De un plantón Pacífico Pretenden reclamar Los derechos De más de 170 Pacientes Con algunas condiciones De discapacidad Con enfermedades Huérfanas Y adultos mayores Piden continuidad En la atención De la IPS Surgir Que según indican Brinda un excelente servicio A los pacientes De la nueva IPS Y pretende Ser clausurada Los manifestantes Convocan A los centros De control Y autoridades Nacionales Para atender Su situación Y cambiamos de tema Pues la Procuraduría General de la Nación Indaga sobre un presunto Cartel de robo De energía En Emcali Tendría millonarias Pérdidas A través de un comunicado Oficial La Procuraduría General de la Nación Dio a conocer La inspección Disciplinaria Que realiza La empresa De servicios Públicos De Cali Emcali Tras las denuncias Impuestas Sobre un presunto Cartel del robo De energía Liderado por Funcionarios Activos Exfuncionarios Y contratistas De la empresa Quienes estarían Alterando Con dispositivos Electrónicos Los contadores De energía De grandes Empresas Moteles Y residencias De lujo Para reducir Ostensiblemente El consumo De energía Eléctrica Por lo cual Cobran cuotas Mensuales A sus dueños Que se calculan En al menos 6 mil millones De pesos Significando Pérdidas mensuales Para la empresa De 50 mil millones De pesos Conforme a la designación De la Procuradora General de la Nación Hemos adelantado Una inspección Disciplinaria Con expertos De la Dirección Nacional De Investigaciones Especiales Hemos recaudado Pruebas documentales Hemos recibido Testimonios Y hemos acopiado Otras diligencias Que permitirían Afirmar De que Las irregularidades Que se han registrado Por los diferentes Medios de comunicación Son ciertas Con las pruebas Recaudadas El Ministerio Público Procederá A identificar Posibles responsables De los hechos Para dar continuidad Al proceso disciplinario La Procuraduría General De la Nación Y los demás entes De control Continuarán Adelantando esta investigación Para en los próximos días Dar a conocer A los caleños Los hallazgos finales En su empresa De servicios públicos Luisa Y televidentes Con esta información Me despido Desde la capital Del Valle del Cauca Valentina Villegas Noticentro 1 CM Valentina Muchas gracias Y en París El presidente Gustavo Petro Junto con los atletas Colombianos Que participan En los Juegos Olímpicos Inauguraron La Casa Colombia David Parra Tiene los detalles David buenas tardes Hola Que tal Un cordial saludo Muy buenas tardes Pues el presidente Gustavo Petro Fue el encargado De realizar La apertura De la Casa Colombia Un espacio Diseñado Por el Comité Olímpico Colombiano Con una inversión De cerca De 3 mil millones De pesos Espacio Que servirá Justamente Para agrupar Y tener Muy cerca A los atletas Colombianos Que están participando En los diferentes Juegos Y en las diferentes Competencias En el marco De estos Juegos Olímpicos En París También será Una vitrina Turística Y comercial Para el gobierno De Colombia El presidente Gustavo Petro En la mañana De este jueves Realizó Un evento En compañía De su comitiva Los ministros De Cultura Y del Deporte La directora Del DAPRE Laura Sarabia Y el embajador De Colombia En Francia Alfonso Prada Estas fueron Las palabras Del presidente Gustavo Petro Al Comité Olímpico Estos Juegos Olímpicos Muestran competencia Entre seres humanos ¿Quién gana? Y hay una medalla De oro Y otra de plata Y otra de bronce Y hay un país Que logra Mayoría En medallas De oro Medallas De plata Y medallas De bronce Pero ese no es El mensaje central Ojalá nuestros Deportistas Saquen lo que más Puedan Y puedan mostrar Que Colombia Avanza Y progresa En su desarrollo Físico Y mental Desde la presidencia De la república Han resaltado Que esta es la primera vez Que un presidente En funciones Acompaña A una delegación Olímpica Se espera Que el viernes El presidente Participe En la inauguración Junto a su homólogo Francés Emmanuel Macron Es la información A esta hora En Bogotá David Parra Noticentro 1 CMI Noticia en desarrollo Noticia en desarrollo En CMI A esta hora Son imputados En el complejo Judicial De Paloquemao Altos exfuncionarios De la unidad nacional De gestión Del riesgo De desastres Por un presunto Caso millonario De corrupción En la entidad Estiluengas Está en el lugar Estiluengas Para la gestión Del riesgo De desastres Olmedo López También el subdirector De esta entidad Es Neider Pinilla Y quien también Se encuentra aquí En los juzgados De Paloquemao El contratista Identificado como Luis Eduardo López Rosero Esto relacionado A un caso De corrupción Presuntamente Que se presentó En la entidad Por la compra De 40 Carrotanques Destinados al departamento De La Guajira Por más de 100 mil Millones De pesos Estos son parte De los delitos Que imputarían En medio De esta audiencia Así fue la llegada A los juzgados De Paloquemao En Bogotá De Olmedo López Es Neider Pinilla Y Luis Eduardo López Rosero Esto en el marco De un escándalo Por presuntas Irregularidades Contractuales En la unidad Nacional de gestión Del riesgo De desastres La diligencia Se centra En las múltiples Acusaciones Relacionadas Con diversos Procesos Contractuales Entre ellos La adquisición De 40 Carrotanques Con sobrecostos Destinados Al abastecimiento De agua potable En el departamento De La Guajira La Fiscalía General De la Nación Ha formulado cargos Por cinco delitos Graves Que incluyen Concierto para delinquir Peculado por apropiación Agravado Interés indebido En la celebración De contratos Falsedad ideológica En documento público Y falsedad En documento privado Los delitos Estarían vinculados A un presunto Desfalco millonario En la unidad nacional De gestión De riesgo De desastres Que habría involucrado A altos funcionarios Y contratistas En la audiencia Se presentarán Pruebas contundentes Recopiladas por la Fiscalía Que incluyen Archivos Conversaciones Y documentos Que podrían implicar A otros funcionarios Públicos También se mencionarían A congresistas Y atención Y atención a esta información La Fiscalía General De la Nación Ha dicho Que se usaron Dineros De la Agencia Nacional De Tierras Para estos Contratos Corruptos Por parte De estas tres Personas Noticentro 1 CMI Desde temprano Aquí en los Juzgados De Paloquemado Donde también Habló el abogado De uno de los Implicados En este caso De corrupción No se van a aceptar Los cargos Esperamos que Después de estas Primeras diligencias Podamos concretar Pues una negociación En la que el señor López No solamente Aceptará su responsabilidad Pedirá perdón Al país Pero además Dará una reparación De más de 4 mil millones De pesos Recordemos Que él Suscribió Un contrato Contrato que cumplió Los carros tanques Están A pesar de eso Va a entregar Los dineros Que corresponden Una reparación Que hasta ahora Pues es la más elevada Y por supuesto Que pues desde el punto De vista personal No es fácil Estar viniendo A un lugar A sabiendas De que esta noche Pues va a estar en prisión Pero es lo mejor Así lo asumimos Y aquí estaremos No aceptarán cargos Dice entonces Francisco Bernate Abogado de uno De los implicados En este caso De corrupción En la unidad nacional De gestión de riesgo Quien también habló Fue Pablo Busto De la red Debeduridas De Colombia Quien dice Que debe llamar La fiscalía A otras personas Implicadas En estos contratos Corruptos Realice o formule Las imputaciones De cargos A los señores Luis Carlos Barreto Ex subdirector De conocimiento De la unidad Para la gestión De riesgo Y desastres También Contra Sandra Liliana Ortiz Nova Es consejera Presidencial Para las regiones Con sus abultadas Sumas de dinero En señalamientos Públicos Sin duda Jaime Ramírez Cobo El enlace Entre el Gobierno Nacional Y el Congreso De la República Quien a su vez Se le atribuye Ser una de las cabezas De este entramado De corrupción Y a su vez María Alejandra Benavides Asistente Del señor Ministro De Hacienda Toda vez Que unos y otros Son señalados Con evidencias Múltiples De haber participado En este entramado Escabroso De corrupción Nacional También ha dicho El abogado Francisco Bernate Que habrá Una segunda etapa Donde buscan Una negociación Para delatar A otras personas Entre estos Ex ministros Y también Algunos funcionarios Públicos De alto rango En una segunda etapa Si Esta primera etapa Comprende a los señores Pinilla Olmedo López Luis Eduardo López Rosero Una vez Termine esto Es importante No van a haber Una aceptación De cargo En ninguno De los tres eventos Se abre un espacio Para una negociación Y lo que viene Es que ya cada uno Resuelve lo suyo Donde Confío En que la unidad Nacional de gestión De riesgo Hará lo que tiene Que hacer Para que haya Una reparación Acorde a la gravedad De los hechos Posteriormente Vendrán las imputaciones De particulares Y funcionarios Respecto de quienes Van a declarar Estos tres ciudadanos Así es que esto Hasta ahora comienza También la fiscalía General de la nación Ha mencionado A César Augusto Manrique Actual director De función pública Esto dentro Del presunto Entramado De corrupción En la unidad Nacional de gestión De riesgo De desastres Noticentro 1 CMI Seguirá atento A esta audiencia Que se lleva a cabo Aquí en el centro De Bogotá En los juzgados De Paloquemao Esto da la información Stick Luengas Con la cámara De Néstor Contreras En Noticentro 1 CMI Muchísimas gracias Stick Y una bandera Del ELN Apareció en la vía Oriental Del departamento Del Atlántico Las autoridades Anuncian patrullajes Conjuntos Para evitar Cualquier acción Subversiva Jorge Castro Buenas tardes Adelante con la información Muchas gracias Muy buenas tardes La bandera del ELN Fue descubierta En el amanecer De este jueves En la carretera oriental Entre los municipios De Sabana Grande Y Santo Tomás La policía Dispuso De un operativo Se procedió A la inspección De la zona Y a retirar La bandera La bandera Del Ejército De Liberación Nacional Apareció En la entrada Del municipio De Santo Tomás Instalada En un aviso De detección Electrónica Es la primera vez En el departamento Del Atlántico En medio De la escalada De violencia Que se vive En el país La policía Del Atlántico Acordonó el lugar Donde se encontraba La bandera Y con personal Antiexplosivos Revisó la zona Descartando La existencia Del buen artefacto No habíamos tenido Una presencia Del ELN En nuestro territorio Por lo tanto Tenemos que analizar Muy bien Todos estos Mensajes Que están ocurriendo Porque Es un hecho Aparentemente Aislado Ya se Revisó Toda la zona No hay Ninguna Señal De algún Ataque De guerrilla En materia De explosivos O algo así La policía Anunció A través De un comunicado De prensa Que con las fuerzas Militares Se conformarán Equipos mixtos Que permitan Incrementar La cobertura Con patrullajes En toda La jurisdicción Estos Indicios De presencia Los tenemos Que analizar Los tenemos Que estudiar No los podemos De ninguna Manera Disminuir Su importancia Y su Verdadera Dimensión El gobernador Anunció Una reunión De seguridad Del departamento Para analizar Estas amenazas De presencia Guerrillera En Atlántico Y en otras Noticias Hay indignación E inconformidad En municipios De la costa Atlántica Por los cortes De energía Implementados Desde anoche Por parte De la empresa Aire Particularmente Barranquilla Son cinco Los circuitos Afectados Pero son 181 mil Usuarios A nivel De los departamentos De Atlántico La Guajira Y Norte Del Matelena La mayoría De los cortes De energía Comenzaron En horario Nocturno Lo que ha generado Más inconformidad Entre los afectados Por las altas Temperaturas Son cinco Circuitos En Barranquilla Pero también Comenzaron En municipios Como Luruaco Y Malambo Todos los Alcaldes Estamos bastante Preocupados Porque Aire Ha tomado Unas decisiones Unas acciones Que para nosotros Es bastante Arbitrarias No tienen en cuenta De pronto Ese derecho Fundamental De ese mínimo De ese mínimo Vital En teniendo en cuenta Que hay personas Que dependen De una bala de oxígeno Que hay comerciantes Pero sobre todo Están a punto De ocasionar Un estallido social Cuestionan Que no solo Se afecten Los sectores Subnormales Iniciaron Hicieron Hicieron los racionamientos Desde las 12 Del día Hasta las 5 De la tarde Y no llega Puntual O sea A las 12 En punto Es puntual Que la quiten Pero la colocan Casi a las 6 De la tarde Hay 16 barrios Subnormales Pero es que no quitan Sino el circuito Total Y también Afectan A los normalizados Hoy En horas de la mañana Dos vehículos De la empresa Aire Fueron retenidos En una protesta En el barrio La Arboleda De Soledad Estos Racionamientos Son entre 6 Y 7 horas Y según la empresa Aire Se encuentra Preparando Otro listado De 181 mil Usuarios más En estos 3 Departamentos Para igualmente Iniciar estos Cortes de energía Por la deuda Que según la empresa De energía Supera los 2 Billones De pesos Noticias desde Barranquilla Con Jorge Castro Noticentro 1 CMI